¿Anda preparando? ¿Y latina o Y? Y a la final, sí. Titi, querido. ¿Cómo estamos? La gente de Santa Fe te quiere mucho, vos lo sabés a eso, ¿no? Sí, yo lo quiero mucho también porque me tratan bárbaro. La verdad que es un gusto venir siempre acá. ¿Te gusta la ciudad? Me encanta la ciudad, me gustan los santafesinos, tienen buena onda los santafesinos. Salvo siempre que hay uno en la platea, ¿viste? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Que inventamos que chifran, claro. Ahora que ven que Santa Fe es una sede que chifra a la selección. Y ahora, bueno, chifraron o no la chifraron. Pero si juega mal, la tenés que chifrar. Pero está bien, pero yo creo que a veces, ¿no te parece que se le pide demasiado a Messi? Sí, sí, sí. No sé, no te parece que le exigen, que le exigen. Pero qué pasa, ya no queda, a vos. ¡A vos! 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 ¿Qué pasa? Que se armó una imagen de Santa Fe, que de Santa Fe es chifradora, pero no, vamos a revertir la imagen. ¿Y cómo salimos? Que era en Argentina. ¿Tiramos resultados? No, es que sonimos, tiene resultados. No, pero... Así lo veo yo. Así no, así lo venimos. Y ti, cuéntame cómo es Santa Fe, el Estadio Colón. El estadio es espectacular. Yo estuve aquí el día que hubo Racing hace dos meses y pico. Estuve con el presidente y me contó de las obras que estaban haciendo, cómo lo iban a terminar. La verdad que me sorprendió gratamente. Es muy lindo, es muy moderno, se puede trabajar muy bien. La gente puede ver bien el fútbol desde cualquier tribuna y los palcos son de primera generación. Son dignos de un estadio de primer nivel como quedó este. Vos conocés, vos estuviste en varios estadios de Latinoamérica, digamos. Este es un gran estadio, es muy difícil reformar sobre algo que está construido. Pero las reformas que le hicieron están perfectas. Bueno, tití, gracias. Bueno, tití, nunca más.